¿Estás cumpliendo el tema de las contrataciones de la Guardia, de tu rol? La verdad que muy bien, está dentro del plan que tenía el Weber Cade y el staff técnico. Se han ido cumpliendo todos los contratos pedidos. Afortunadamente los jugadores están en condiciones de hacer un gran sacrificio para poder jugar en los Pumas. Y hay que resaltar la grandeza que tienen y el compromiso que tienen con la camiseta nacional. ¿Qué significó para vos ser parte de la firma de un jugador de tu club, los tiros como Joaquín Tuculeta? Es un orgullo que todos los jugadores que están en Europa, que son jóvenes, vayan decidiendo optar por la camiseta de los Pumas. Y en el caso particular, que me tocara a mí la firma con Joaquín, es un orgullo extra porque es un jugador de los tiros. Contame algo de la Unión, ¿en qué más están aparte de esto que es la firma de los jugadores? No, no, la Unión tiene, como siempre, lo más trascendente es el desarrollo del rugby interno, los torneos nacionales, torneos nacionales de clubes interior A y B, los regionales, el torneo de selecciones, el argentino de selecciones juveniles que se juega la semana que viene en La Plata, el torneo argentino de mayores. Y por supuesto, además de los Pumas, el mundial de este año, y la preparación de la franquicia para el año que viene, que es una tarea ciclópea realmente. Contame un poquito del desarrollo de los dos torneos que están en la actualidad principalmente. El argentino juvenil, que como decías, va a desarrollarse en La Plata la etapa final, y el nacional de clubes. El argentino juvenil tiene la trascendencia de que la ciudad de La Plata, los cinco clubes, y la municipalidad, han asumido un compromiso muy importante, y por eso la UAR le dio a La Urba y a la ciudad de La Plata la posibilidad de hacer ese torneo, que es muy importante y que es trascendente, donde va a haber en la ciudad 490 jugadores de 16 provincias, 16 equipos, jugando en los clubes de la ciudad, alojándose en la ciudad, comiendo y entrenando en los clubes de la ciudad. Y el nacional de clubes que claramente se ha convertido en el torneo más jerárquico desde el punto de vista del nivel de juego, que afortunadamente está teniendo una paridad tal que hoy estamos en la última fecha clasificatoria, y todavía hay de 16 equipos, hay 14 equipos con posibilidad de clasificarse.